En Cauca he podido ver el sufrimiento y oír las preocupaciones de los pueblos indígenas, de las comunidades afrocolombianas y de los pequeños agricultores. Sus voces, al igual que las voces de todas las víctimas de los derechos humanos, son importantes y aliento a este centro para que contribuya a garantizar que se escuche su voz. Canal Capital, Televisión Más Humana.